¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? A ver, les cuento que nos vamos a ver en el AFLA Sí, nos vamos a ver en el Anime Festival Latinoamérica, creo que es Este 6 y 7 de diciembre, anoten que estoy súper claro con la fecha y todo En el Centro Educativo San Ignacio, aquí en Santiago ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo allá? ¿Por qué digo todos? ¿Por qué digo vamos? ¿Por qué digo en plural? Porque voy a ir con mi escuela de doblaje y vamos a hacer micro talleres de doblaje Completamente gratis para la gente que esté interesada En saber cómo es el tema del mundo del doblaje Van a saber básicamente qué es lo que hacemos todas las semanas en la escuela Y por si están interesados, pueden comunicarse ahí mismo en el evento Con nuestros profesores para que se pongan de acuerdo Y vean qué día pueden venir a la escuela para un... ¿Cómo se llama? Para una clase de oyente también gratuita Primer día de clases vienen gratis si les interesa Se matriculan y empiezan a venir y así Vamos a estar mis compañeros y yo Haciendo los talleres, los ejercicios Yo prácticamente llevo no sé cuántos años haciendo los ejercicios de doblaje Con mis compañeros así que ahí les vamos a enseñar un poquito Algunos tips, algunos truquillos Y eso, ya acuérdense también Bueno, voy a dejar en la descripción la página de Facebook para que la vean Y también si están interesados en ver la escuela www.ikuprod.com Es la página de la escuela donde sale el correo de la profe también Por si no pueden ir al evento E igual están interesados en participar ¿Ok? Así que eso Gente, nos vemos en el afla Afla, 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 afla ¿Ok? Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau